Niña Blanca, Santísima Muerte Bendice mi día, bendice mi suerte Traeme alegría, también mi gente No me abandones, cuídame siempre Aleja lo malo que no se me acerque Me enseñe miedo que a mí se aleje Hoy en este día el éxito sea latente La prosperidad me acompaña siempre Escuche mi ruego, Santísima Muerte Que yo cada día lo haré nuevamente Todos los días le prendo una veladora A mi flaquita porque es mi protectora Siempre me cuida donde ando Sin olvidarme de todo eso en milagro Todos los días le prendo una veladora A mi flaquita porque es mi protectora Siempre me cuida donde ando Sin olvidarme de todo eso en milagro Ella sabe todo lo mío Me ha salvado de tanto lío Nunca me ha dejado solo Siempre cuida mi camino No es el destino lo que me tiene amarrado Es ella la que me protege Por eso ando sin cuidado en la calle En las misiones todo sale bien En mi flag haciendo presencia si tiene que ser Yo me encomiendo a mi flaquita No se amarra si la llevo por delante Yo le atoro a lo que caiga Me cuida aquí la racita son mis testigos Yo soy devoto siempre cumple lo que pido Pa' mi flaquita su rolita con macabro Gracias al mañana y siempre por todos esos milagros Cumplido ya más de rato sale el corrido Mientras hay que celebrar porque estamos bien unidos Yo no me aguito porque usted no se me raja Bienvenida donde sea pero cuídeme a mi raza Todos los días le prendo una veladora A mi flaquita porque es mi protectora Siempre me cuida donde ando Sin olvidarme de todo eso en milagro Todos los días le prendo una veladora A mi flaquita porque es mi protectora Siempre me cuida donde ando Sin olvidarme de todo eso en milagro Te doy gracias por cada día y por mi salud Porque nadie se preocupa por mi como lo haces tu A Chile un gusto conocerte Eres mi flaca Mi santísima muerte Soy fuerte porque me levanto dando las gracias Y es que ya llevo un chingo Ella me ha salvado de tantas Varias acciones, misiones Siempre cercas Te pido que no me abandones En las buenas y las malas Aquí vas cada ratito Siempre te invoco Cuida mis carnalitos del barrio Todos los que te llevan en Rosario Yo te rezo Doy la vida si es necesario Estoy consciente que soy humano y no soy inmortal Pero mientras tú me guíes Aquí nada va a pasar Chingo de paros que me has hecho Te prometo varias rayas tatuadas aquí en mi cuerpo Soy firme contigo así como tú conmigo Usted sabe que rollo no necesito decirlo Te prenderé una vela cada día por usted Aquí está lo prometido Del calacané Todos los días le prendo una veladora A mi flaquita porque es mi protectora Siempre me cuida donde ando Si no olvídame de todos es un milagro Todos los días le prendo una veladora A mi flaquita porque es mi protectora Siempre me cuida donde ando Si no olvídame de todos es un milagro Y he quedado a rozar De parte del comando exclusivo Pa' la santísima muerte De parte del calacané Y un saludo de parte de él Para Andrés Quintana Que él anda zumbando con él Pa' todos sus cuacitos Pa' todos los soldados caídos Pa' el comandante Pedrolo Pa' el caca El sica Con fiel chana Especialmente pa' mi tío Gerardo García Pa' todos los sicarios caídos Que ellos y mi flaca los tengan en su santa gloria Pa' toda mi raza de la ferrito Que andan bien pilas Pa' todos mis carnalitos de la mirador Toda la racita que la gané Pa' el Julián González Y pa' su carnal el penano Que nunca dejan abajo Pa' mi flaquita Lo prometido es deuda Deuda ¡Gracias!